Es un gusto estar contigo, un excitazo en taxi, lo vimos en taxi, lo vimos en casa, lo vimos en ánimo, en todos lados. ¿Cómo mantener los pies en el suelo después de este excitazo? Hola, mira, estoy feliz. Abrazo a todos los espectadores que sigan conectados siempre con nosotros aquí en este canal. Mira, estoy contento. Lo más bonito es seguir aterrizando, lo más bonito es seguir. Es saber que hay que seguir trabajando. El taxi es solo un avance, es solo el comienzo de mi pasión por la música de mi deseo. Traigo un nuevo tema para este verano que se llama Sacudes de la Arena. Ahora todos los médicanos se los voy a estar redilando, todos los niños. Se llama Sacudes de la Arena, tengo un paso bien bonito, bien rico para bailar, para el verano, sepulgando de las cosas malas de arriba. Y es lo que vengo a hacer ahora a México, venir a traer un tema lleno de luz, lleno de buena vida que se llama Sacudes de la Arena. Y una ranchera, un corrido mexicano, un reggaetón que se llama Me declaro culpable. Pueden ver las paquetas allá, pueden verlo en YouTube, está. Y nada, comprometido con toda la hermandad, con toda la familia que me ha ofrecido todo el pueblo mexicano. Y estoy aquí para eso, para decir que Mare García no solo el taxi, el taxi fue un pequeño cortico de la buena vibra que tengo para hacer bailar, para divertirnos, para hacer que a todos se diviertan. Me encanta bailar, me encanta cantar. Y lo voy a seguir compartiendo con los mexicanos mientras me dejen. Hay parejas que le agradecen a la artista cierta canción. Supongo que muchas parejas han de estar agradeciendo este acercamiento del perreo. Hay muchísima gente que le gusta lo que hacemos porque nuestras canciones de doble sentido te sacan la sonrisa, te sacan un coquetillo lindo con la mujer o con el hombre que estés conquistando en ese momento. Creo que sacan lo más bonito de los humanos que es sentirse bien, que es bailar, que es cantar. Creo que temas como el taxi, como sacudas de la arena, siempre van a ser el sitio como muchos más de todos los artistas pasturriqueños, los mexicanos, todos los latitos en el mundo entero, como oye el balde, muchos más que estamos haciendo para ir al siesta y servidor, que estamos siendo, estamos calando de los corazones del mundo entero, hasta en Italia, vengo a ese viaje con mi manager italiano de Topalujo. Estamos viviendo en Nápoles. Estamos haciendo una gira intensa porque estamos bien pegados. En toda Europa, en China, en Japón, no sé, es como si ellos no hubiesen puesto las manos en los hombros y los mexicanos me están enseñando a cuidarnos, a hablar un poquito más despacio, a no hacerle caso a las malas críticas y solo aceptar la buena vibra y la luz. Un besito grande a toda la gente de expuestadores y estoy contento que voy a estar recibiendo un premio lindo de todos los locutores en manos de la maestra, de la principal. Muchas gracias. ¿Qué es el sitio y seguro que el taxi sea del transporte al éxito? El taxi sacude desde la arena este verano, fíjate. Síguenos en las redes. Instagram es arrobaosmanygarciaoficial, arrobaosmanygarciaoficial. Y el Facebook es Osmani García, la fábrica de éxitos. Un besito grande, suena la radio, suena la radio, lo mejor que suene la radio. El taxi, Osmani García, la fábrica de éxitos. Y sacúdate la arena, por supuesto. Si suena, si suena en la radio, tiene que sonar sacúdate la arena. Un besito grande a toda la gente de la radio. Que nos abre la puerta a bendiciones. Salve, no perdí.